hola qué tal amigos y suscriptores de youtube hoy les voy a mostrar un filtro que salió nuevo para photoshop es muy interesante porque el filtro lo que hace es que te convierte cualquier imagen de paisaje ya sea de un atardecer o de un anochecer lo convierte en invierno lo convierte en primavera en otoño en lo que tú quieras vamos a probarlo aquí en cámara yo no lo he todavía probado de nada vamos a reaccionar a él por así decirlo nos vamos a entrar aquí en la computadora tenemos tres fotos que son ésta esta otra y ésta tenemos estas tres fotos diferentes porque así podemos probar el filtro como él actúa por ejemplo en esta en este escenario verde y por ejemplo como actúa también sé que aquí no hay sol como actúa en este escenario que hay un poquito de sol aquí y como actúa en este que prácticamente tiene el sol completo entonces vamos a iniciar con este mismo que está aquí tenemos que venir a filtro y filtro neutral neutral filtros y aquí tenemos todos los filtros que foto ha ido lanzando entonces si pueden ver aquí este icono es porque todavía no lo hemos descargado cuando lo descarguemos entonces se quita este icono y se pone disponible con esta flechita aquí que es para activarlo y desactivarlo entonces este filtro es se llama mezclador de paisaje si ustedes lo abren en su photoshop le va a aparecer así dice nuevo pero como yo lo descargue no me dice nuevo sino ya que lo tengo disponible para yo poder usarlo inmediatamente entonces aquí tenemos los diferentes escenarios que podemos convertir la fotografía aquí tenemos esta foto que como un atardecer entonces vamos a convertirla a invierno pero tenemos más tenemos aquí todo tipo de escenario diferente para convertir entonces vamos a convertirla con esta imagen o con esta vamos a hacerlo con esto damos un clic y esperamos que el filtro haga su trabajo y esto siempre tarda un poquito estamos aquí esperando yo no sé cómo que lo va a hacer vamos a reaccionar juntos a los resultados de este filtro a mí no me gusta vamos a darle al comando z vamos a buscar el de aquí arriba este y vamos a darle a este y vamos a darle a este con esta fotografía lamentablemente este filtro no funciona vamos a darle escape para salir de este esta fotografía vamos a quitarla vamos a intentar con esto que va a destacar algo de que esto es un tutorial explicativo de cómo usar el filtro simplemente estamos reaccionando a él prácticamente porque yo tampoco lo he usado y prácticamente estamos juntos haciendo esto vamos a ver cómo reacciona vamos a usar este filtro el primerito que es el de invierno con esta fotografía para ver cómo se comporta el filtro con esta foto ok este me gusta un poquito más este me gusta un poquitico más que el otro tiene como una mejor una mejor pinta este me gusta un poquitico más vamos a darle a comando z y vamos a probar el que tenemos aquí el otro de invierno a ver cómo actúa en esta fotografía estamos probando esto porque como el que más me llama la atención pero ustedes pueden probar cualquiera porque hay muchos ajustes preestablecidos también veo aquí que tú puedes personalizarlo o sea que también puedes crear tus ajustes y poder pegárselo a una fotografía que tú tengas de paisaje tengo que decir guau de verdad que mire 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 la diferencia o sea que yo tengo que decir guau miren cómo él incluso modifica las montañas de atrás miren esto miren esto miren miren increíble no de verdad que el filtro está pasado 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 miren aquí como en en las hojas crea la la nieve y miren aquí lo que más sorprendió es el trabajo que él hace en las montañas de atrás miren eso wow y los árboles también los cambia miren aquí miren ese árbol ese en específico miren cómo lo pone claro hay que decir que le quita mucha calidad a la foto porque lógicamente le está cambiando por completo casi es casi un cambio es como un cambio un 90% él solamente mantiene es como los elementos principales la casa las ondas de del paisaje y todo pero luego cambia casi todo o sea de verdad muy apropi vamos a ver si ustedes pueden notar la calidad por ejemplo la calidad de imagen de esta foto por ejemplo la calidad de imagen es esta es esta y si le ponemos el filtro es esta ah y también me di cuenta que la casa la cambia la casa la la distorsiona un poco pero en lo general hay ciertas cosas que el filtro cambia ya viéndolo detenidamente y es por ejemplo la casa la casa el filtro la cambia o sea prácticamente la la distorsiona que tú no sabes que era lo que había ahí por ejemplo miren eh aquí como que como que hizo un relleno de contenido y borró la casa y esta parte aquí también o sea no no sabemos que es esa parte o sea yo no puedo distinguir que es eso prácticamente pero en lo demás está muy bien yo creo que ese filtro trabajaría muy bien en una fotografía de paisaje que no tenga ningún tipo de elemento que simplemente tenga paisaje pero que no tenga ningún tipo de casas que no tenga personas que no tenga barco ese tipo de cosas vamos a probarlo ahora con vamos a darle ok vamos a probarlo ahora con el con la otra imagen que es totalmente verde que esa la tenemos aquí estos filtros consumen muchos recursos de la computadora esta computadora es muy buena tiene doble tarjeta tiene mucho giga de ram y aún así la computadora piensa para hacerlo entonces vamos a activar el filtro y venimos para este para el segundo vamos a ver uff uff de verdad que este filtro aquí si funciona bien en una fotografía que no tenga ningún tipo de elemento que simplemente sea el paisaje y ya y de verdad que tiene mucha calidad y de verdad que si wow esto ha sido todo chicos gracias por ver este tutorial y nos vemos en la próxima